En busca de un sueño En busca de un sueño Hermoso y rebelde En busca de un sueño Que gana y que pierde En busca de un sueño De bella locura En busca de un sueño que mata Y que cura En busca de un sueño Desatan ciclones En busca de un sueño Cuantas ilusiones En busca de un sueño En busca de un sueño Transcurren los ríos En busca de un sueño 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 Gracias. Gracias. Gracias.